Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Dariana y el día de hoy te traigo un nuevo video tutorial. Ya estamos oficialmente en tiempos de fiestas, así que hoy también vamos a hacer unos aretes de fiesta, pero a diferencia de nuestro video anterior, que si no lo viste te lo voy a dejar por acá arriba, vamos a hacer unos aretes largos, tejidos completamente en cristales. Miren esta belleza, por favor, cómo brillan. También los tengo en color negro, miren qué elegancia, o sea, para un matrimonio, una graduación, incluso para regalo. Creo que imposible pasar desapercibidas con estos aretes. Ahora, no son los aretes más fáciles de hacer, lo único que vas a necesitar es un poquito más de paciencia para que pasemos un buen rato juntas y que nada te pueda arruinar la experiencia de crear estas bellezas. ¿Empezamos? Estos son todos los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Primero que nada, los cristales. Estos cristales miden 2 por 3 milímetros. Luego vamos a utilizar un poquito de fieltro. Vamos a utilizar hilo normal, una aguja, pegamento, tijeras, estos seguritos para pegar detrás de los aretes. Básicamente lo que vamos a hacer en el fieltro es hacer la parte superior del arete que empieza con un cristal en el centro, un círculo alrededor, uno más grande alrededor y otro más grande alrededor. Para hacer esto, entonces primero voy a colocar un cristal en el centro. Podemos asegurarlo pasando dos veces por el mismo cristal para que quede bien fijo. Y luego voy a empezar a hacer el primer círculo alrededor de nuestro cristal central. Para eso me subo un poquito. Y voy a empezar tomando de a dos cristales. Y los voy a acomodar aquí alrededor, como quiero que vayan quedando y entro justo donde acaba mi último cristal, hacia abajo. Y para asegurarlos, lo que voy a hacer es subir nuevamente entre medio de los cristales. Así. Subo entre medio y vuelvo a atravesar el último cristal que coloque. Vuelvo a añadir dos nuevos cristales. Y lo mismo. Los acomodo. Entro justo al final. Y vuelvo a subir justo en medio de estos últimos dos. Y atravieso nuevamente el último cristal que había colocado. Una vez más. Y voy a dar una vuelta completa ahora que ya terminé mi primer círculo. Pasando por todos los cristales para que estos queden bien fijos. Una vez terminado este primer círculo, lo que voy a hacer es. Bajo. Primero. Bajo. Y ahora voy a subir un poquito más arriba. Y voy a empezar a hacer mi segundo círculo. De la misma forma que hice el primero. Como está acá, vamos a hacer un total de uno, dos y tres círculos alrededor del cristal central. Tomamos dos cristales. Acomodo. Entro hacia abajo. Y vuelvo a subir por en medio de ambos. Y atravieso el último cristal que coloqué. Y así voy a completar mi segundo círculo. Ya terminamos nuestro segundo círculo. Y ahora vamos a empezar con el tercero. En vez de ir añadiendo a dos cristales. Pueden colocar directamente cuatro para ir avanzando un poquito más rápido. Y sería el mismo procedimiento. Solamente que se colocan los cuatro cristales. Y ahí. Entramos hacia abajo. Y cuando volvamos a subir, vamos por en medio. Es decir, para volver a atravesar los últimos dos cristales que habíamos colocado. Y de esta manera vamos completando todo ese último círculo. Una vez terminado el último círculo, muy importante volver a darle una vuelta entera. Atravesando todos los cristales para que estos queden completamente fijos. Listo. Ahora entramos hacia abajo y hacemos un nudito en la parte de atrás. Cortamos el exceso. Recortamos con mucho cuidado. Sin cortar las costuras. Y queda algo así. Depende de cuánto lo vayan apretando los cristales. Se les va a hacer una formita así media curveada. Es decir, acá queda un poco hundido. Entonces, como lo que yo voy a hacer es cortar más o menos algo de este tamaño. Entonces, voy a colocar un pedacito nada más de fieltro de pañol en sí. Ahí para que ese pedazo quede suspendido. Entonces, algo así. Por ejemplo. Entonces, con mi pegamento lo que voy a hacer es pegar este pedacito. Ahí. Solamente para que no se me hunda. Y luego voy a colocar toda esta pieza sobre una nueva base de fieltro. Una vez que esto esté bien pegadito, volvemos a recortar ya con la parte de abajo. Y ya acabamos con lo que sería el fieltro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un borde. Costurar un borde para que no quede así desprolijo. Lo primero que vamos a hacer es separar las dos capas de fieltro. Y voy a atravesar mi aguja de manera que el nudo quede completamente escondido entre ambas capas. Para iniciar voy a colocar dos cristales. Y lo que voy a buscar con este borde es que mis cristales queden colocados de una manera en la que el orificio del cristal quede mirando hacia afuera. Entonces, para hacer esto, primero voy a acostar mis cristales así sobre el borde. Voy a atravesar ambas capas de fieltro desde atrás hacia adelante. Justo en la dirección del último cristal. O sea, bien abajo del último cristal atravieso las dos capas de fieltro. Siempre tomando muy en cuenta que mi aguja tiene que salir entre lo que vendría a ser el tercer círculo de la parte superior del arete y estos cristales del borde que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, salimos por ahí y ahora lo que voy a hacer es volver a atravesar este último cristal como en dirección opuesta. O sea, el hilo entró así, pasó de aquí hasta allá. Ahora ya salí atravesando las dos capas de fieltro y vuelvo a atravesar el cristal en dirección opuesta. Esto lo que va a hacer es que el cristal quede levantado con el orificio mirando hacia afuera, que es lo que estamos buscando. Por este primero no se preocupen porque al final ya va a quedar bien ubicado. Entonces, continuamos. De aquí en adelante solamente añadimos ya un cristal. Entonces, añadimos un cristal, lo acostamos de esta manera, atravieso con mi aguja ambas capas de fieltro y mi aguja sale en medio del tercer círculo y del borde. Jalo y atravieso este último cristal en dirección opuesta, haciendo que el orificio quede mirando hacia afuera. Y si van notando, se va creando un hilo que une los cristales. Esto va a quedar como un círculo alrededor de todo ese borde, que lo vamos a utilizar después para ir creando nuestras tiras. Añadimos un cristal, lo acostamos. Con mi aguja voy a atravesar ambas capas de fieltro desde atrás hacia adelante, justo debajo del cristal que acabo de colocar. Y mi aguja sale entre medio del tercer círculo y del borde. Y ahora vuelvo a atravesar mi último cristal en dirección opuesta. Ahí está. Y de esta manera el cristal queda perfectamente ubicado. Así voy a rellenar todo hasta que lleguemos al final. Ya di casi toda la vuelta tejiendo los cristales del borde. Y ya estoy prácticamente al lado del cristal inicial que fue el que colocamos. Entonces, como lo que buscamos es que se forme este hilo que rodea todo el círculo que tenemos, tengo que buscar que este primer cristal quede en la misma posición, es decir, con el orificio mirando hacia afuera. Entonces, como vemos, está mirando en esa dirección. Entonces, lo que voy a hacer es directamente este hilo que sale, atravesarlo desde lo que vendría a ser el orificio. Tiene que quedar afuera, lo voy a atravesar, es decir, voy a hacer que esto se acomode y quede así, ¿no? Entonces, lo atravieso, vuelvo a entrar entre el tercer círculo y el borde, meto la aguja y lo saco hacia allá atrás. Y voy a atravesar nuevamente ese cristal, pero en dirección opuesta. Entonces, vuelvo a atravesarlo de esta manera, cosa que ya el orificio va a quedar mirando automáticamente hacia afuera. Y listo. Aquí mismo es empezar a colocar los cristales para hacer nuestra primera tira. La cantidad de cristales que utilicemos va a ser de acuerdo al largo de los aretes que querramos conseguir. Yo generalmente utilizo de 20 a 21 cristales. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar 20 cristales. Tengo mis 20 cristales colocados en mi primer tira y ahora lo que voy a hacer es separar el último cristal y volver a atravesarlos todos hasta arriba. Teniendo mucho cuidado de no saltarnos ningún solo cristal. Entonces, subimos. Y una vez que llego acá arriba, lo voy a la vuelta para que se pueda apreciar mejor, voy a volver a atravesar este cristal que está conformando el borde. O sea, bajé por ese cristal y ahora voy a volver a atravesarlo para llegar hasta arriba. ¿Ok? Ahí está. Lo atravieso. Y ahí tenemos nuestra primera tira. ¿Ok? Así como esta, vamos a hacer un total de 5 o 6, dependiendo del ancho que querramos que tenga nuestro arete. A mí me gusta hacerlo de 6. Entonces, para saltar al siguiente cristal del borde, para poder hacer la siguiente fila, lo que voy a hacer es... Aquí salió mi hilo por el cristal. Y lo que voy a hacer es simplemente pasar mi aguja de atrás hacia adelante. No importa por dónde salga esta. En este caso está saliendo dentro del tercer círculo de cristales. Y lo que voy a hacer es hacer que avance un poquito, más o menos en la dirección de este cristal que es por donde va a salir mi siguiente tira. Entonces, baja por esa dirección. Hacia atrás. De esta manera. Y ahora, le doy la vuelta para que se aprecie mejor. Salí por acá y voy a atravesar este nuevo cristal del borde hacia abajo. Y aquí voy a rellenar nuevamente mis 20 cristales y repetir el procedimiento hasta completar 6 cristales. Aquí ya hice 3 tiras y como pueden ver, mi hilo me quedó muy corto. Entonces, no pasa nada. Aquí vamos a volver a entrar hacia adentro de nuestro círculo. Y lo que podemos hacer es hacer un nudito en estos espacios entre cristales. Voy a ver si me alcanza. Sí, ahí está. Hago un nudo y el resto del hilo lo paso por los demás cristales para que el nudo quede completamente escondido. Corto el exceso. Y ahora voy a poder empezar con un nuevo hilo. Aquí ya ensarté nuevamente mi aguja y hice un nudo al final. Entonces, para volver a empezar, lo que hago es entrar por aquí, por el medio del tercer y segundo círculo, desde arriba hacia abajo, buscando que mi nudo, al entrar completamente, quede escondido entre los cristales. Ahí ni siquiera se nota. Entonces, una vez ya estoy acá, directamente entro con el siguiente cristal y continúo rellenando las tiras de cristales. Listo. Ya completé mis seis principales tiras, pero como pueden ver, queda un poco vacío, ¿no? Como que, mmm, no. Entonces, vamos a rellenar esos espacios que quedaron entre las tiras y para eso vamos a utilizar una técnica un poco diferente. Va a haber veces que terminemos adelante y a veces que terminemos hacia atrás, pero siempre utilizando el hilo del borde, este hilo que se formó de manera circular alrededor del borde que hicimos, ese va a ser nuestro punto de enganche de cada una de las tiras. Entonces, no se asusten, mi memoria se acabó en el anterior video y no me di cuenta hasta que estaba editándolo, así que vamos a empezar donde nos quedamos. Ya tenemos las seis tiras principales y ahora vamos a empezar a rellenar los espacios vacíos entre las tiras. Para eso lo que voy a hacer es, yo salí por acá, por este último cristal del borde, entonces me voy a mover hacia el lado, es decir, hasta hacia este espacio. Como no tengo un cristal ahí del cual vaya a salir mi tira, es por esto que vamos a utilizar el hilo que quedó formando el círculo del borde para enganchar cada una de las tiras. Entonces, me muevo hacia esta dirección y me fijo que mi aguja no salga por dentro del tercer círculo, es decir, que salga entre el tercer círculo de cristales y el borde, los cristales del borde. Entonces, sale hacia adelante y ahora voy a atravesar el hilo del borde, desde donde va a empezar mi tira, voy a atravesarlo y aquí voy a colocar mis 20 cristales. Aquí están los 20 cristales, los subo hasta arriba y de nuevo voy a subir todos los cristales hacia arriba. Y saco mi aguja justo antes de pasar por el hilo del borde, entonces ya habíamos pasado por debajo del hilo, ahora me toca pasar por arriba. Paso por arriba y esto va a hacer que mi aguja termine en la parte de atrás. A esto es a lo que me refería cuando les decía que a veces vamos a terminar adelante y a veces atrás. Toco terminar por atrás, le voy a dar la vuelta para que se aprecie mejor. Entonces salí por acá, ven, o sea, aquí está el hilo del borde y he salido por ahí. Y ahora voy a subir este hilo y lo voy a meter justo en esa dirección. No importa si este sale dentro del tercer círculo porque solamente vamos a movernos un poquito. Me voy a mover un poquito hacia el costado para llegar al segundo espacio entre cristales. Esta vez estoy entrando de adelante hacia atrás, ahora vamos a ver cómo cambia. Ya salí por acá atrás y lo que voy a hacer es, aquí está mi primer cristal del borde que llevaba tira, el segundo, ya rellené el medio y ahora voy a entrar por este espacio de acá. Entonces bajo con mi hilo y esta vez voy a entrar por ese espacio entre ambos cristales del borde y voy a ir hacia adelante. Entonces acá estoy en esta posición, aquí voy a rellenar nuevamente mis cristales y al subir reviso desde dónde está saliendo el hilo, en este caso está saliendo de atrás hacia adelante y mi hilo que suba va a ir de adelante hacia atrás. Nuevamente subo mis cristales, separo el último, vuelvo a subir hacia arriba y ahora reviso. Como les decía, el hilo de esta tira viene desde atrás. Este me va a tocar ponerlo en dirección contraria y en vez de que la aguja salga hacia atrás, esta vez va a salir hacia adelante. ¿Qué hacemos cuando la aguja termina adelante? Subo de esta manera. Salí por acá. Entonces la dirección en que terminó mi tira, voy a subir y voy a meter mi aguja justo entre medio del tercer círculo y del borde y la voy a llevar hacia atrás. Ahora lo que hago es simplemente moverme hacia un costado. Aquí está nuevamente mi primer cristal, mi segundo cristal, la tirada en medio. Llego en estos tres. Aquí está el segundo cristal, el tercer cristal y la tirada en medio. Y ahora me voy a mover hacia la dirección del tercer espacio. Vuelvo hacia adelante. Me fijo que mi aguja esté atravesando entre el tercer círculo y el borde y la llevo hacia adelante. Como estoy saliendo de adelante, voy a atravesar el hilo. ¿Lo ven? Estoy atravesando el hilo desde adelante hacia atrás. Aquí voy a llenar mis cristales y al subir, en vez de atravesarlo por atrás el hilo, lo voy a atravesar desde adelante. Como les expliqué, a veces vamos a terminar adelante y a veces atrás. Pero no es nada complicado, es el mismo procedimiento y siempre utilizando el hilo del borde como enganche para todas nuestras tiras. Entonces, voy a completar hasta el final y ahora vuelvo. Ahora que terminamos, salimos atrás, voy a subir. Esta vez no importa si salgo dentro del tercero o segundo círculo porque vamos a hacer un nudo final. Entonces, donde salí hago un nudito. Bueno, entonces vamos a hacer el nudo ahí. Y atravesamos un par de cristales para esconder nuestro hilo sobrante. Con cuidado que quede atrapada alguna de nuestras tiras. Y ya está, cortamos el exceso y lo último que falta es pegar los seguritos en la parte de atrás. Entonces, colocamos un poquito de pegamento y pegamos bien en la parte superior. Así es como quedaron estas bellezas, definitivamente se lucen más de noche. Creo que el negro se luce mucho más con un cabello más claro, pero el plateado... O sea, miren qué hermoso. Y sueltitos, y brillantes, elegantes, bellos. Y eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero haberme explicado lo mejor posible. Si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los próximos videos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en una próxima ocasión.